El amor, la sencillez, es como lo que me identifica completamente, soy una mujer muy amorosa. Chicos, chicos, buenas noches, ¿cómo van? Estamos en la segunda noche de evento, hoy es sábado, aquí en la ciudad de Medellín, estamos con Karen, una joven súper linda, su ID es 208256, Karen, ¿cómo estás esta noche? Muy bien, ¿y tú? Te veo muy hermosa, una vueltica para que estas chicas te puedan ver, ¡guau! Una hermosa chica, ¿cuántos años tienes? 22 años. 22, la edad súper divina. A ver, Karen, cuéntanos un poquito, estudias, trabajas, ¿qué sueños tienes a futuro? Bueno, soy estudiante de ingeniería biomédica, estoy en el octavo trimestre, mis sueños a futuro es encontrar al hombre de mi vida, y viajar por el mundo y tener una hermosa familia. Dios mío, tener una hermosa familia, ya saben, una mujer que ya sabe, mejor dicho, lo que quiere, que está súper centrada, que quiere cumplir sus sueños. Karen, a ver, vamos a responder unas preguntitas por aquí, a ver, ¿qué vas a hacer? ¿Lees la preguntita? Te gusta leer, me gusta leer, bastante, es uno de mis hobbies, y mi libro favorito es el retrato de Dorian Gray. ¡Guau! Una chica súper interesante. A ver, otra preguntita, vamos a ver, se las muestro. ¿Cuál es la cualidad que más se identifica? La, el amor, la sencillez, es como lo que me identifica completamente, soy una mujer muy amorosa, sencilla, y, pero bueno, también tengo sueños y cositas grandes que me gustan. ¡Qué bonito! Una chica súper amorosa, súper cariñosa y súper hermosa. Vamos con otra preguntita. Listo, vamos a ver... ¡Ah! Perfecto. ¡Está muy bonita! Dice, ¿cuáles son los valores que más te gustarían en un caballero? Principalmente, el respeto. Es algo que a cualquier persona es algo indispensable. De segundo, la honestidad, porque para tener una relación es súper importante la honestidad. Y tercero, amor hacia mí, porque tienes que amarme y cuidarme. Mejor dicho. Ya, entonces, por lo que dices, vemos que eres una niña súper tierna, que te gusta, que te dé mucho cariño, mucho amor. A ver, cuéntanos una cosita. ¿Cuál sería esa cita que tú dirías perfecta? Una cita perfecta puede ser ir a un restaurante bonito, escuchar, acompañado con música toda vez, si hay piano, con piano. Bueno, me encanta el piano y una ricacena y, pues, acompañada de una gran persona a mi lado, básicamente. Eso. Amor, amor y mucho amor. La última preguntita. ¿Te gusta hacer deporte? Me encanta. Practico karate y yoga y hago ejercicio todos los días. Mejor dicho, una chica deportista, amorosa, cariñosa, hermosa. Aquí está para ustedes. Ella es Karen, su IDF 208256. Karen, para despedirme, ¿qué les dirías y qué preguntita les dejarías para que te respondan con una carta? Bueno, mi pregunta sería, ¿a dónde les gustaría que fuéramos de vacaciones? ¡Wow! Y a dónde me llevarían de vacaciones. ¿Qué pregunta, chicos? Ya saben. Tienen que enviar una cartica respondiéndole su pregunta. Gracias, Karen, por concedernos esta entrevista. Que te diviertas y pasemos una linda noche. Muchas gracias, María, que estés bien. Gracias, Karen. Si te gustó este video, be sure to give us a thumbs up and subscribe to our channel. Then click on the notice bell to get notified every time we add something new.